Tenemos 20 años, así que vivimos seguramente en la casa de nuestros padres todavía, ¿correcto? Entonces, tengo un pequeño cuarto donde pongo los peluches, la materia prima, los insumos, etc. Mis padres, que son muy buenas personas, no me cobran nada en realidad. Estoy bien mantenido. Sin embargo, yo de todas maneras les voy a poner un valor de aliquilar. ¿Qué pasaría si el negocio crece? Crece, crece, crece. ¿Qué va a pasar? Mis padres me van a botar en mi casa. Ya sea muy molestoso. Entonces, tendría que contratar un local, pagar luz, agua, teléfono. Entonces, de todas maneras tengo que poner un valor simbólico. Que ahorita no es un desembolso, pero sí es un costo. Si no hago esto, yo voy a subsidiar el negocio. Esto es muy importante, señores, porque muchos de ustedes, cuando hagan sus costos, no consideran su tiempo. Su celular, su computadora, su internet, a su hermanita, a su hermanito, a su mamá, a su esposo, ¿no? A todos los que trabajan gratis, no para el negocio. Pero si el negocio es escalable, no van a haber más hermanitos, ni más celulares, ni más carros con los cuales se pueda trabajar. Así que se tiene que poner de todas maneras. ¿Cuál es la respuesta de 1.690 entre 4.50? Entonces, ¿qué sucede? Como tus costos fijos son 1.690 soles, 1.790 soles, la pregunta es, si yo lo divido entre 4.50, me va a salir la cantidad que hace punto de equilibrio. Para que no ganen ni pierdan. De hecho, en realidad, pues vamos a poner la manera de nada. Si yo divido esto en una cantidad, en la cantidad punto de equilibrio, esa cantidad, ese monto debería ser 4.50 soles. Entonces, simplemente lo que hago es, esta de acá, lo paso para arriba, esto de acá lo paso para abajo. Y al final, la cantidad que hace punto de equilibrio, creo que es 200, no, 398. En realidad es 397.7, pero como no puedes vender medio peluche, ni una cabeza de peluche, lo pones en términos absolutos. ¿Preguntas acá? ¿Consultas en esta parte? Sí. Usted dijo que, digamos, si uno vivía en la casa, porque cuando está en la casa y utiliza como que todo, está bien, o toda una parte. No, no, solamente en este caso, mi cuarto, ¿no? Ya, pero digamos, cuando ya llega un modelo donde vamos a retirarnos, y ahí ponemos un valor simbólico, cuando usted dice que se hace todo, digamos, un costo que pase a ese precio simbólico. ¿Qué pasa cuando ya nos retiramos y si realmente le buscamos un local y no tiene el costo que hemos puesto ahí? Claro, lo que pasa de que, muy buena pregunta, cuando todo es un modelo de costos, tienes que poner un rango. Por ejemplo, los costos variables, en realidad, eso en realidad se trabaja más adelante, pero no hay costos fijos en realidad. ¿Es para un par de meses que vayamos a empezar? No existen costos fijos en realidad, en el largo plazo. ¿Por qué? Costos fijos es el costo de alquiler del local en este momento. De hecho, los costos fijos, si quieres, tu pregunta es genial, me encantó. En realidad son escalonados. Los variables sí son variables. Más hamburguesas, más carne. Eso sí está claro. En cambio, el costo fijo son los rangos. Por ejemplo, tú dices, voy a pagar de alquiler 3.000 soles. Pero eso es para un restaurante o un negocio de unos 10 mesas, por ejemplo. Y eso implica que pueda vender desde cero hamburguesas hasta 1.000 hamburguesas al mes. Si paso esa cantidad, mi local no va a alcanzar. Entonces tendría que poner otro local, de repente, de 5.000 soles. Y ese sí alcanzaría de 1.000 a 1.500, por ejemplo. Entonces sí, efectivamente, cuando haces tu flujo, tu vuelo de costos, asumes que en el costo fijos es un rango. Y cuando pasa, obviamente, esto va a cambiar. De hecho, en el largo plazo no hay costos fijos. Porque se van a convertir en variables de manera escalonada. Así es. Bien. ¿Preguntas alguna otra sobre el tema de puntos de equilibrio? Para ya entrar justamente al caso de Roxana, que justamente es una fuente de soda, en realidad. Sí. El costo fijos, y se llama gastos preparativos. Así es. Y también tendríamos que contabilizarlos. Tendríamos que contabilizarlos ahí. ¿Qué más? ¿Qué más falta ahí? A ver, cuéntame. ¿Quién se da cuenta? Aparte de Roxana. ¿Qué cosa más falta? Falta un montón de cosas, pero una cosa muy importante. En los primeros meses uno tiene que como subsistir, ¿no? Claro, eso se llama capital de trabajo. Así es. Lo vamos a ver en flujo de caja, más que nada. Eso me responde flujo de caja. Costos no me responde esa pregunta. Si no, es otra herramienta que se llama flujo de caja, que es la clase de finanzas. Otra cosa que no está acá, por ejemplo, es impuestos. Yo estoy viendo acá de que el negocio es informal. O estoy en un paraíso fiscal, ¿no? Digamos, ¿no? Estoy en las caimán. Y los impuestos son costos variables. Son costos variables. ¿Qué más estoy subiendo acá? Estoy viendo un solo producto, un peluche. ¿Pero Roxana va a vender una hamburguesa nada más? De que puede, puede. Pero se va a ver un poquito, un poquito como que feíto, ¿no? Entonces, cuando nosotros vendemos varios productos, ya nuestra variable de control no es la cantidad vendida. Si no, en este caso, es los ingresos brutos vendidos. ¿Cuánto de ventas brutas debes tener al mes para que estés en punto de equilibrio? Este es el ejemplo de una juguería, justamente de uno de nuestros clientes con los que se trabaja. Que es más o menos un poco parecido a lo que tú quieres hacer. Pero en este caso es fuente de soda y su principal venta son jugos. Pero al final el tema es similar. Entonces, venden jugos, sándwiches, postres y otros. Inclusive, en el tema de jugos, no venden uno solo, ¿no es cierto? Venden más. Acá he puesto tres, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad pueden ser diez. De hecho, posiblemente tu lista va a ser de unos cincuenta productos, imagino. Combinaciones. Lo que se hace cuando trabajamos este modelo es que al inicio, si vamos a poner todo como que sería, vamos a usar un flujo de un cliente anterior que hemos tenido. ¿Para qué? Para ver los ratios. Entonces, le preguntamos a él o le llamamos. Dime, de manera referencial, ¿qué porcentaje de tus ventas están en relación a los jugos? O sea, te dicen, mira, más o menos el cincuenta por ciento de lo que gano son jugos. Ok, eso es para empezar. En sándwiches, treinta por ciento. En otros, diez por ciento. Posterior, diez por ciento. Entonces, si bien estos no van a ser mis ratios, con eso voy a empezar a hacer el modelo. Este flujo, este modelo de costos se cambia cada mes. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo, el amarillo, la celda amarilla es mi variable de control. Yo cambio esto y cambio todo. Si yo vendo veinte mil soles, en este caso, el cincuenta por ciento de mis jugos, significa que tengo que vender cuánto, diez mil. Y en sándwiches serían seis mil. Perdón, así es. ¿A qué precio? En este caso, por ejemplo, a diez soles. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos tengo que vender al mes? Seiscientos. Seis mil soles entre diez, seiscientos. Asumiendo que trabajo veinticinco días, tendría que vender veinticuatro sándwiches diarios. Esta fila de acá, perdón, esta columna, es bien interesante porque me dice cuál es mi meta diaria. Es una dieta, es una meta factible, ¿no? Bueno, cincuenta jugos al día, sí, creo que sí puedo lograrlo. Habría que ver. Entonces, vamos a poner, vamos a suponer una venta de veinte mil soles al mes. A ver si el negocio es rentable. Costos. Tenemos el alquiler, seis mil soles, servicios, este, teléfono, teléfono, internet, cable, por ejemplo. El sueldo que te vas a poner tú. Imaginemos que nosotros ganábamos en una empresa dos mil quinientos soles y decidimos renunciar. Nuestro costo de oportunidad en este caso sería el sueldo, ¿no? Que estamos dejando de ganar. Tenemos seis colaboradores, cada una gana ochocientos cincuenta soles, más sus beneficios en la ley MIP, mil soles, seis mil. Luz, agua, arbitrios, etc. Pero hay costos que no son mensuales, sino que son por muchos años, inclusive. Tu cocina, de repente, una pequeña mil quinientos soles. Precio de compra. Y lo que tengo que hacer acá es ver cuál es el costo fijo mensual. Entonces, lo que hago aquí es, digo, yo lo compro a mil quinientos soles. ¿Cuánto puede haber una cocina? Años, ¿no? Cinco, siete, diez, depende. En mi caso creo que tiene como quince. Pero comercialmente hablando, de repente una cocina muy vieja va a valorar la comida. Así es. Entonces, se eleva vida económica. Entonces, cada negocio tiene una vida económica. Y en este caso solamente son tres años, cuatro años que lo manejas. Entonces, digo, lo voy a vender en tres años. Entonces, o sea, lo voy a utilizar por treinta y seis meses. Y aparte, y aparte, este, de repente al venderlo, porque todavía vale en tres años, tengo una modalidad de rescate. En este caso puede ser, de repente, trescientos soles. Entonces, no es un modelo, digamos, financieramente exacto. Pero así funciona, ¿no? ¿A cuánto lo compré? Mil quinientos soles. ¿Cuánto voy a recuperar? Trecientos soles. Mil doscientos soles. Es mi costo neto. Dividido entre treinta y seis meses, me sale un gasto mensual. Vamos a llevarle una depreciación financiera, no contable, de treinta y tres soles mensuales. Es como que me alquilara este activo y tendré que aportar tres soles cada mes por tres años, ¿no? Y así se va calculando cada uno de los activos del negocio. Al final se suman todos y me sale que mis costos fijos, mi depreciación promedio de mis activos, en este caso, es seiscientos veinticinco soles. Y tenemos aquí que mis costos fijos totales ascienden a dieciséis mil quinientos soles. ¿Correcto? Ahora, ¿qué faltan? ¿Qué otros costos faltan? ¿Los costos? Los costos variables, ¿no es cierto? Aquí viene la parte más trabajosa de lo que se tiene que hacer. Y eso ahí tienes que tener un poco de paciencia. Tampoco te recomiendo hacerlo muy a detalle porque vas a parar el tiempo. Es un agregado. Tenemos que sacar los costos por cada producto. Este, por ejemplo, es el caso de un negocio de anticuchería con un cliente. Entonces, en una anticuchería tienes que sacar costos por el anticucho, por la pancita, ¿no? Por cada uno de los platos que tú vendes. Entonces, lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Se ponen los insumos. Y acá tienes que tener cuidado. Tú puedes sacar todos los insumos. Pero de repente, este, los más importantes simplemente para hacer el cálculo. Entonces, se pone, por ejemplo, el corazón de res. Se pone la mide, que son kilos. Se pone el precio por kilo. Y la cantidad que vas a utilizar por cada plato. O sea, el costo unitario de lo que es la carne, ¿no? En este caso, el corazón. ¿Cuánto vas a utilizar de papas? El kilo. El porcentaje. Y así para el choclo y otras cosas más. En realidad, como te digo, requiere ese montón de cosas. Pero de manera sencilla, porque tampoco vas a trabajar. De repente, semanas haciendo esto de acá. Usualmente un aderezo para un anticucho se puede comprar ya hecho. Toda la combinación que estaba a trabajo. Y más o menos me sale un sol. 90 céntimos, en realidad. Y al final tenemos que cada plato de anticucho, en costos de variables, nos sale 5.83. Entonces, eso se tiene que poner en la otra hoja. Y que jale, obviamente, se multiplique, ¿por qué? Por la cantidad vendida. Así es, por la cantidad vendida. Y tendría que trabajarse cada uno de los productos acá. Para el ejercicio, porque no quiero hacerlo tampoco más larga. Es simplemente puesto de que, en promedio, 35% de mis ingresos se destinan, en este caso, a insumos.